¿Qué es la orquesta? Como todo teatro en vivo nunca se sabe exactamente qué duración va a tener la música ese día, pueden haber segundos de diferencia y es una cosa compleja de coordinación porque se está tocando la música en vivo. Y bueno, todo eso fue pensado en una producción de la diseñadora chilena Miriam Singer que fue una cantante de ópera y que a partir de su retiro se dedicó a dirigir ópera. Esta música narrada de cuentos fue un encargo que hizo originalmente la orquesta de Filadelfia, entre otras orquestas americanas como la orquesta de Chicago, para incluir en sus programas de extensión cultural para renovar audiencias. Fue muy exitoso pero era nada más que narración y orquesta y es la primera vez que se va a hacer con todos estos elementos que se va a estrenar aquí en el Uruguay. Hay dos actores jóvenes, se llaman Matías Vespa y Martín Brea y Maite Brea, que se van metamorfoseando a lo largo del espectáculo. De a ratos son narradores, de a ratos son presentadores, de a ratos son actores. Y están en una dinámica muy grande interviniendo con los niños. Van a ver mimos también porque son una especie de comodines que van a estar ayudando en el espectáculo en las distintas instancias. Con respecto a la música que compone Era hace una vez, es particularmente escrita para cada cuento. Como yo decía recién, pinta los personajes con los timbres, con los colores y las situaciones dramáticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un cuento como La tortuga y la liebre. La tortuga tiene ciertas características, es lenta, es pesada, bueno, se le adjudica como que la representa el contrafagot, que es un instrumento grave en la orquesta y obviamente con un sonido que se corresponde muy bien con el paso de la tortuga. En cambio, la liebre está representada por un clarinete que vuela. La liebre vuela, la tortuga va en la carrera con los sonidos del contrafagot. Entonces, es una música compuesta específicamente, que es muy agradable, es una cosa que es realmente como parte del cuento. Es como que te estuvieran contando con sonidos las historias. Esta idea de Era hace una vez surge de la unión de tres instituciones que por primera vez van a coproducir un espectáculo. Y es muy interesante porque son dos instituciones con una gran tradición, como es el SODRE y como es el Centro Cultural de Música, que tiene 74 años ininterrumpidos de actividad, con la orquesta juvenil, de manera de unir las dos puntas, de unir la experiencia con la juventud. Y pensamos cómo hacer un proyecto en conjunto que pudiéramos llegar a los niños, llegar a los jóvenes y abrirles una puerta hacia un mundo diferente, hacia una comprensión hecha en donde ellos puedan educarse, pero a través de una cosa muy entretenida. Entonces, esa es la idea, impactar la vida de estos niños y que sientan que es algo accesible, que es posible y que los colma y que los hace felices, porque de eso se trata. Y además, dentro de la política de públicos que tiene tanto el SODRE como el Centro Cultural de Música, la orquesta juvenil obviamente, se va a invitar a niños que puedan presenciar el espectáculo, que puedan participar de él y que de otra manera no podrían hacerlo. Así que, están todos invitados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!